Pues cambiando de tema, un tema de verdad muy, muy triste. Esta madrugada falleció doña Rosita Quintana, gran actriz del cine de oro de México, por supuesto. Y bueno, pues tenía 96 años. ¡Belleza! Vivió, bueno, pues tanto, tanto y una vida maravillosa. Vamos a ver, así la recordamos. ¡Qué bella, muy buena! ¡Qué pena! La estrella de Rosita Quintana se apagó. A los 96 años, la legendaria actriz falleció. Nacida en Argentina un 16 de julio de 1925, llegó a México por invitación de Jorge Negrete. Su debut en la pantalla grande mexicana ocurrió en 1948 con la película La Santa del Barrio. Compartió créditos con figuras de la talla de Germán Valdés Tintán, Pedro Infante y Joaquín Pardavé. Como cantante, Quintana adoptó el aprendizaje de su abuela Carmen Alonso. Cosechó varios éxitos con los temas Tuya, Yo no me caso compadre y Cucurrucucú Paloma. En el mundo de las telenovelas, el nombre de Rosita Quintana quedó escrito con letras de oro. Son inolvidables sus participaciones en melodramas como La dueña y Abrázame muy fuerte. Lo que pasa es que aunque el propio José María me lo chincara, yo sí estoy al tanto de sus acciones. Su último trabajo como actriz lo desempeñó en el año 2005 con la película Club Eutanasia, en la que se llevó los aplausos del respetable. Un aplauso para ella. Qué lindo es estar con ustedes esta tarde, esta noche. Es muy emocionante. Descanse en paz, Rosita Quintana. Ah, preciosa, gran actriz. Hay diferentes épocas, pero hay muchas... De película. De película. De la época de oro. De película. Así es, qué belleza. No te les digo el número. De película. Un abrazo muy grande. De película, claro. De película. Un abrazo grande, ¿no? Ay, hermosa. ¿Cómo me hubiera tocado más las de Polo Polo? Déjenme...